... ...mira como está todo el suelo lleno de agua, de baldosas rotas... ...esto es el estercolero municipal, porque tú fíjate... ...lleno todo de cagadas, de pises, que huele, que apesta... ...vamos, esto si es normal que por aquí vengan niños... ...y ahora tomen papel y lápiz para tomar nota de una receta sencilla... ...pero a la vez muy rica, Vita, ¿qué nos proponéis hoy? ...pero qué te pasa, Vita, Vita, pero bueno, ¿qué te pasa? ...estás bien, bueno, pues es que Alba, claro... ...ay, gracias José, me ha dado un sofocón porque fíjate... ...toda la barra de tapas que hay aquí, que tengo chipirol mariló... ...tengo cebollas asadas en su jugo, tengo ajo arriero... ...tengo tronquito de ternera con setas, pues sí que es para llorar... ...Alba, porque yo estoy ya al régimen, imagínate, me traes aquí... ...y claro, pues es que uno tiene un disgusto en el cuerpo... ...que yo voy a salir de aquí pues con 5 kilos más por lo menos... ...porque esto no voy a dejar de probarlo, pero... ...me voy a recomponer... ...y vamos a cocinar... ...porque hoy cocinamos, que me preguntabas con Esteban... ...buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? ...bueno, estoy todavía con el sofocón Esteban, eh... ...o sea que esto me tiene que animar... ...Stick Tartar... ...Stick Tartar, sí, sí... ...Stick Tartar, que esto encasa muchas veces estos nombres... ...y además cuando es un plato que no conocemos muy bien... ...pues nos suena un poco raro, que es para que lo entendamos en casa... ...en realidad es un filete de carne de solomillo crudo... ...filete de carne de solomillo crudo... ...y es un plato muy sencillo... ...es muy sencillo de elaborar, en realidad es muy sencillo... ...tiene muy pocos elementos, pero es muy fácil... ...no se cocina, no se asa... ...con lo cual es muy sencillo de hacer. Bueno, pues entonces, en casa... ...y ya después de haberme dado el sofocón... ...ustedes ya han tenido tiempo de coger lápiz y papel... ...así que apunten los ingredientes de Stick Tartar... ...o podríamos decir... ...carne cruda con alguna mezcla especial, eh... ...vamos con los ingredientes, Esteban, lo primero. Lo primero es una buena carne de solomillo... ...limpia, sin nervios, sin telillas, sin cordón... ...un solomillo, bueno, es lo que va a marcar la calidad del Stick... ...la calidad del solomillo. Luego tenemos, eh, yema de huevo... ...cebolla muy picada... ...igual que el pepinillo... ...mostaza... ...alcaparras... ...yema de huevo duro... ...alcachofas... ...perdón, alcaparras... ...alcaparras... ...eh, pimienta molida, recién molida... ...sal... ...calvados... ...tabasco... ...salsa perrins. Hemos dicho alcaparras, repetido creo yo que eran anchoas... ...son anchoas, sí, anchoas y alcaparras. Oye, los dos que estamos aquí se nos ha metido en la cabeza... ...que no vamos a decir lo de las anchoas... ...anchoas, que no se nos olvide. Tenemos... De todas formas los ingredientes, bueno, son variables. Eso es lo que te iba a preguntar. Es en función del gusto del cliente, al final hay clientes que no les gusta la anchoa... ...con lo cual prefieren no echarle, la alcaparra... ...bueno, al final es el cliente quien va a decidir cómo quiere su estricta tal. Porque es un plato que hacemos hoy especial... ...ya que el que termina de cocinarlo, podríamos decir... ...el que termina de hacerlo, es el cliente. Sí, en realidad es él el que va a decir qué último ingrediente quiere añadirle... ...si le gusta más fuerte, más picante... ...en fin, él va a decidir cómo quiere acabar ese stick. Bueno, pues en unos minutos cocinamos este stick tartar. Pues volvemos en unos minutos, gracias Vita y recupérate, no te pongas triste... ...que bueno, algo podrás probar. Seguimos hablando de otro problema en Zaragoza. La calle peatonal Marianela García Villas sufre varios desperfectos desde hace años. Los charles...